Hola, soy Astro del Ministerio Die to Live Morir para Vivir y también administrador de la página Metal Cristiano Biografía y los saludo y les doy mucha fuerza y mucho ánimo a el Ministerio Metal Mission para que sigan adelante, no desmayen y tú que estás viendo esto a todas las personas también yo he acalado muy fuerte con un mensaje en mi corazón que nunca le hemos sentenciado un ministerio nunca digas que eres muy joven o muy viejo para un ministerio, a eso le apetece a Dios así que tú sigue, sigue adelante y no desmayes hermanos tú puedes ser parte de la historia hasta que Dios diga recuerda que Abraham y Moisés ya muy adultos Dios lo usó y quedó un legado eterno así que sigan adelante, bendiciones extremas y un abrazo brutal bendiciones mis hermanos gracias por ver el video gracias por ver el video